El camino a la gloria de Egan Bernal Egan Bernal será el primer escarabajo en lograr el título del Tour de Francia, la carrera más importante del planeta. Este fue su épico camino a la cima. Hace apenas cuatro años estaba matriculado en el programa de comunicación social en la Universidad de La Sabana y no tenía claro cuál debía ser su camino en la vida. Todos los días recorría la vía que comunica los municipios de Zipaquirá y Chía, pedaleaba entre la niebla sabanera para no llegar tarde a clases. Terminar la carrera profesional parecía la única alternativa para sacar a su familia adelante. En el 2002, cuando tenía cinco años, su papá le compró la primera bicicleta. Germán Bernal, su padre, es un frustrado ciclista profesional que no logró dar el salto a la élite por falta de apoyo. Se tuvo que conformar con ser un aficionado. Desde niño, el joven nacido en Bogotá y criado en Zipaquirá, a 45 kilómetros de la capital, mostró condiciones, pero el padre no le permitía participar en competencias. Pero, a sus ocho años, Egan le rogó que lo dejara entrar a una carrera de ciclomontañismo. El pequeño ganó la carrera, pese a que era la primera vez que competía. Su padre no tuvo otra alternativa que apoyarlo. Años después, Egan se daría cuenta de que las negativas de Don Germán eran para protegerlo de las frustraciones que él mismo había sufrido. El premio para Egan en esa carrera fue un uniforme y una beca en una escuela de formación deportiva. El delgado pero fuerte ciclista se fue destacando y recaló en la Fundación Mezüena, donde conocería a su principal mentor. Esta escuela, dirigida por Pablo Mazuera, apoya a niños y jóvenes ciclomontañistas que no tienen los recursos para pagar un entrenador y participar en carreras. Egan participó en las principales competencias a nivel nacional de ciclomontañismo. En casi todas ganó. En casi todas ganó. El pueblo pues piensa. Gracias.